El tema de la equidad de género en los procesos democráticos es más que números y cuotas a rellenar, explica la feminista María Teresa Blandón. Que la equidad de género va mucho más allá que la mera cantidad de hombres y mujeres. No es un tema de números, o sea, o no solo es un tema de números. Ciertamente se habla la equidad de género de una representación paritaria en todos los procesos, en los procesos electorales, en la asignación de cargo, de representación, de elección popular, etc. Pero eso solo es el punto de partida, la cantidad de hombres y mujeres. La equidad de género se mide por qué tanto la posición de los hombres y de las mujeres se acercan al ideal que tenemos de igualdad, de oportunidades, de mejora en las condiciones de vida de hombres y mujeres, de mejora del estatus legal jurídico de hombres y mujeres, es decir, en las leyes, en las políticas públicas. Pero resulta que en este país todos andamos fatal. Es decir, hombres y mujeres no podemos hablar de equidad porque lo que hay es iniquidad. Es decir, lo que hay es una profunda desigualdad. Expone que hay que hacer un enfoque integral en la participación de las mujeres en este contexto electoral. El otro tema es que cuando hablamos de equidad de género hablamos de un Estado que se compromete para que todos los factores de discriminación que afectan a las mujeres sean removidos. Y esto lamentablemente no es lo que pasa en Nicaragua. Todo lo contrario. Durante los últimos 15 años, el estatus de las mujeres y las condiciones de vida de las mujeres se ha deteriorado progresivamente. Entonces, no hablar solo de la cantidad es quedarse en el borde. Es decir, es solo abordar uno de los elementos de la equidad y dejar por fuera los aspectos sustanciales, los aspectos cualitativos que definen la equidad de género. Marcos Medina, Noticias 12.